Muy buenos días a todos y a todas. Os damos la bienvenida desde el Ayuntamiento de Valdepeñas y desde la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de Valdepeñas. Os damos la bienvenida esta rueda de prensa donde vamos a presentar dos iniciativas muy especiales que promueven la cultura del vino en nuestra querida Valdepeñas. Estamos hablando del túnel del vino y también de una iniciativa que se retoma a propuesta de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino como es el concurso nacional de catadores. Me acompañan representantes de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino, a quienes doy las gracias por estar esta mañana aquí. Yo simplemente voy a dar unas pinceladas de estas dos iniciativas. Será Vicente Cruz como presidente de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino, quien entre en más detalle de estas dos iniciativas. Como bien saben, el túnel del vino es una actividad que está ya más que arraigada en nuestras fiestas de la vendimia y el vino. Es una actividad de las que congregan un numeroso público. Y en esta ocasión, Vicente ahora os lo comentará, se ha querido realizar cambios bastante importantes en el túnel del vino, siempre con el objetivo de darle a nuestro vino, darle el lugar que merece y realizar una actividad de la que quienes participen en ella puedan disfrutar con esa actividad. El túnel del vino en esta edición se celebrará del 28 al 31 de agosto, con horario de 8 de la tarde a 11 de la noche. Y entre las novedades es el cambio de ubicación. Va a pasar a desarrollarse en un espacio que está ligado al mundo del vino, sino que también su ubicación va a ser más céntrica con respecto a las últimas ediciones que se celebraba, como bien sabéis, en el pabellón ferial Esteban López Vega. Pero no es solo esta la novedad que trae el túnel del vino en esta edición, además de una mayor participación de las bodegas. Son otras más que a continuación será Vicente quien nos las detalle. Y la otra iniciativa de la que venimos a hablar es del primer concurso nacional de catadores de vino, que como digo es una actividad que organizamos conjuntamente la asociación con el Ayuntamiento de Valdepeñas. Pero destacar que la iniciativa parte de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino era una inquietud que ya venían trayendo desde el año pasado y por fin este año puede ver la luz. Era una actividad que ya se hacía hace muchos años en nuestra localidad y que ellos han querido retomar y que desde luego nos parece una actividad muy interesante. Será el domingo 25 de agosto a las 10 y media de la mañana en el Museo del Vino y también les facilitaremos las bases a través de correo electrónico para que le puedan dar difusión. Y, lógicamente, Vicente ahora ahondará más en esta iniciativa. Simplemente, pues algún apunte más. El túnel del vino, sin lugar a dudas, para el Ayuntamiento de Valdepeñas es un placer poder ser partícipe junto con la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino. Es una actividad que organiza esta asociación durante 23 años, pero, lógicamente, el Ayuntamiento también quiere estar presente y quiere poder formar parte para que, entre todos, podamos hacer el mejor túnel del vino o, mejor dicho, el túnel del vino que la ciudad de Valdepeñas merece. Sin lugar a dudas, el proyecto que nos presentaron para este año nos parece un proyecto innovador que busca sumergir a los visitantes en una experiencia sensorial única donde podrán conocer de cerca la historia, las tradiciones y la pasión que hay detrás de cada copa de vino. Este espacio nos va a permitir celebrar, sin lugar a dudas, la riqueza vinícola de nuestra localidad y acercar esta cultura a todos aquellos que deseen explorarla, que esperemos que, como años anteriores, sean muchos y sea todo un éxito y estamos seguros de que va a ser a ello. Y ahondo en que va a ser un éxito, cuando me refiero al éxito, no me refiero al éxito en cuanto a cantidad, en cuanto a participación, que eso sabemos que está asegurado. Me refiero en cuanto a calidad, en cuanto al reporte que tenga para cada una de las personas que participen en ese túnel del vino. Y por otro lado, retomar ese concurso nacional de catadores es una oportunidad para destacar el talento y la destreza de los expertos catadores de vino, así como también fomentar la excelencia y el conocimiento en el mundo de la etnología. Y estamos seguros de que será un evento, es verdad, que las primeras ediciones en todo siempre cuestan un poco más, pero estamos seguros de que será un evento que reunirá a los mejores catadores de nuestro país. Estas dos iniciativas reflejan, sin lugar a dudas, nuestro compromiso, no solo el del Ayuntamiento de Valdepeñas, a través de la Concejalía de Cultura, sino de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino de nuestra localidad, con la promoción y la difusión de la cultura del vino en Valdepeñas. Una tradición arraigada en nuestra tierra y que queremos compartir, no solo con nuestros vecinos y vecinas, con nuestros paisanos castellano-manchegos, sino con todo el país, con todos aquellos que deseen visitarnos durante estas fechas. Quiero agradecer a todas las partes involucradas en la creación y en la organización de estas propuestas, las bodegas, todas las personas que colaboran con la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino, la propia asociación, que sé que han tenido meses de muchos quebraderos de cabeza y con mucho trabajo. Agradeceros ese tesón que tenéis y que queráis cada vez dar un paso más y mejorar. Sin lugar a dudas es de agradecer también a los medios de comunicación, lógicamente porque vuestra labor de difusión también es muy importante. Y ya pues simplemente invitar a todos a quienes llegue esta información a sumergirse en el apasionante mundo del vino, a través del túnel del vino y a disfrutar de ese concurso nacional de catadores en Valdepeñas, que disfrutemos de ese bien tan preciado que tenemos en nuestra localidad como es el vino, pero como siempre digo, tenemos que disfrutar de él con moderación. Así que nada más, por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas, muy satisfechos con estas dos iniciativas de la mano de la Asociación de Jóvenes Amigos del Vino. Y bueno, pues creo que no hace falta reiterar ese compromiso que tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas con la Asociación y con todas aquellas iniciativas que vengan a poner en valor nuestros vinos y la cultura del vino. Y ya le cedo la palabra a Vicente. Muchas gracias, Vanessa, por cada vez que venimos con iniciativas, pues siempre nos muestras tu ayuda y todos los recursos que están a tu alcance para celebrar este tipo de eventos que para nosotros son tan importantes. Este año tenemos un gran reto entre todos, colaborar junto al Ayuntamiento de Valdepeñas, nuestra Asociación, Asociación Jóvenes Amigos del Vino, para el turno del vino, que es un evento que mezclamos el ocio, pero también mezclamos la historia y nuestra economía. Pues para nosotros es motivo de satisfacción y de responsabilidad a la vez el poder prestar todo nuestro esfuerzo a la gente y a las personas de Valdepeñas, y no solo de Valdepeñas, sino también del entorno. Así que muchísimas gracias al Ayuntamiento de Valdepeñas, a ti particularmente, Vanessa, porque siempre nos ayudas y colaborar con vosotros siempre es un placer. Este año, como bien decías, traemos no novedades, porque ya son actividades que se han celebrado anteriormente aquí, tanto el túnel del vino como el concurso de catadores, pero es cierto que el concurso de catadores llevamos ya muchos años sin poder hacerlo y el año pasado, cuando ya hablábamos de la idea, bueno, pues no pudimos concretarlo y este año pues arrancamos con fuerza y con ganas para celebrar el primer concurso nacional de catadores que va a tener lugar el próximo día, el domingo, el día 25, a las diez y media de la mañana en el Museo del Vino de Valdepeñas. Creo que es un concurso que es popular, que tiene todo el mundo la posibilidad de participar. De hecho, los participantes se someten a cinco pruebas, unas pruebas de acidez total, de sulfuroso, de acidez volátil, de abocados y de taninos, en las cuales cada una de las pruebas van a tener con cuatro muestras, cuatro copas, y ellos tienen que clasificar de mayor a menor cada una de ellas. Bueno, yo creo que son las personas que les guste este mundo, creo que tienen la posibilidad de participar sin complejos y, sobre todo, pongamos en valor los vinos también en un entorno como es el Museo del Vino. Para ello también hemos dotado el concurso de cuatro premios. Un primer premio de 500 héroes y trofeo, un segundo premio de 250 y trofeo, un tercero con 150 y también trofeo y un premio especial que de 100 euros y trofeo que será para una persona que sea natural o residente en Valdepeñas, siempre y cuando no haya recibido uno de los premios anteriores. Bueno, yo creo que está todo preparado y con muchas ganas de volver a organizar y a celebrar un concurso, en este caso Nacional de Catadores, de nuevo aquí en Valdepeñas. Por otro lado, evidentemente el turno del vino a nosotros como organización, como asociación, es un reto muy importante este año. Hemos apostado por muchos cambios. Creo que también un poco la demanda de las personas, de las bodegas, nos exigía, yo creo, el hacer otras cosas. Y en este caso, gracias al Ayuntamiento de Valdepeñas, pues hemos podido cambiar el entorno, en bodegas A7, un entorno fabuloso y más para este tipo de eventos. Aunque estáis todo el año, pues yo creo que un entorno de vinos, pues yo creo que una bodega es para hablar de vinos y tomar vinos. Lo vamos a celebrar la semana previa a las fiestas, oficialmente a las fiestas del vino. Empezaremos el miércoles 28, 29, 30 y 31, en horario de 20 a 23, en horario de tardes. Creo que es un buen horario para estar ahí todos muy a gusto, con una copa de vino y con las bodegas. Y bueno, cuando el día de la inauguración, el miércoles, pues también invitaremos a nuestros socios para que se sientan partícipes de este evento. Decir que los asistentes, las personas que nos acompañan, que deciden asistir, pues va a tener un recorrido prácticamente por una veintena de expositores entre bodegas y almázaras, de las cuales pueden ofrecerse y pueden probar tanto blancos, rosados y tintos, de una manera muy directa con los propios viticultores y con las propias bodegas. En este caso, contamos y agradecemos el apoyo también que nos ofrecen, no solo para el túnel del vino, sino durante todo el año, a través de las actividades que estamos desarrollando, las bodegas que van a participar en esta edición, que a día de hoy son las que voy a decir. Y hay algunos también, están ahora planteándoselo el que haría venir, no descarto que alguno más añada a la vista que voy a deciros, que contamos con la Cooperativa Vinícola de Valdepeñas, Bodegas Juntero de Manzanares, Félix Solís, Cooperativa Vinícola del Carmen, de Campo de Criptana, Pies Viejos, Parajes y Viñedos, Vinos La Encomienda, Bodegas Los Llanos, Bodegas Navarro López, Navarro Hermanos Racimo de Oro, Bodegas Juan Antonio Mejía e Hijos, Curcobo, Bodegas Crisbe de Sucuellamos, Bodegas Campo Ameno de Manzanares, Bodegas de las Estrellas, Bodegas Casa Lobos de Picón, Corrales Espinosa Family Wines y Bodegas Moreira y Moreira de Calatrava. Y también contamos y agradecemos que esté con nosotros las almazaras cooperativas olivarera de Valdepeñas y Olio Pepillo. Bueno, pues yo creo que esto ofrece un interés extraordinario, ¿no? Que podamos tener esa oferta dentro de un marco tan emblemático como son Bodegas A7, pues yo creo que simplemente con eso nos llama a querer disfrutar a todos aquellos amantes y personas que queremos el vino. Como decía, los horarios son de 20 a 23 horas y también comentar que el precio de la entrada es de 15 euros. El sistema que vamos a tener también es novedoso este año. Con la entrada tiene derecho o le entregamos 10 tiques, que eso viene a traducirse no solo en 10 vinos, ¿no? Sino que también, como particularidad, tenemos las bodegas propuestas de ellos también, pues tienen vinos de un tique o dos tiques o tres tiques. Es una decisión de la bodega, pero es el sistema que tiene cabida por proyectos más pequeños que en otras ocasiones no pueden afrontar un túnel del vino muy numeroso. De hecho, también las propias bodegas pueden tener de uno, de dos o de tres. Es decir, también notábamos o percibíamos que había vinos que no iban al túnel del vino porque, bueno, porque al final hay gente que aprecia y hay gente que menos aprecia. Pero todos los vinos no pueden ser catalogados igual y creo que es muy interesante a la hora, desde el punto de vista del participante, que tenga la posibilidad de probar cualquier tipo de vino que exista en Valdepeñas en concreto, pero también en cualquier bodega. Luego también, evidentemente, cuando uno pueda acabar los tiques pues tiene la posibilidad de ampliarlo, pues vienen repartiendo con más amigos o con familias o lo que sea, pero creo que la oferta de vinos que estaremos hablando prácticamente de un centenar de vinos, pues yo creo que es muy atractivo y creo que, bueno, que es cierto que no hay que dejarlo para mucho porque también el aforo este año lo hemos reducido, hemos reducido el aforo porque es una manera de asegurar que las personas que están allí pueden disfrutar de las mejores condiciones de la cata. Es la única forma que tenemos de manejar eso. Creemos que la gente que está allí, que ponemos tanto en capié, que tenemos tantas ganas de poner la calidad de los vinos cerca de las bodegas, no puede ser de otra manera que con un orden y con una forma más controlado. Y por eso este año la forma se ha más limitado y animo que la gente que pondremos también entradas anticipadamente para que tengan la posibilidad que la gente se anime y lo pueda conseguir cuanto antes. Además de lo que da derecho a lo que son los vinos, también por la entrada tendrás una copa que también quiero agradecer al Ayuntamiento y a Rutas del Vino de Valdepeñas que habéis colaborado con nosotros y tenemos las copas todas serigrafiadas con nuestros logos porque creo que somos tres partes que trabajamos por y para el vino y para la ciudad de Valdepeñas. Decir que para nuestros socios también, no sé si lo he comentado antes, nuestros socios haremos que tenga una entrada y una posibilidad de inauguración a un precio súper reducido para que, bueno, también es un poco el deber y la gratitud que le mostramos a nuestros socios durante todo el año que siempre nos están apoyando, nos están respaldando y trabajamos de alguna manera también para ellos. Dentro de lo que es el evento en sí en el túnel del vino, queremos que también pasen cosas, quiero que pasen cosas, evidentemente cosas de vino, y para ello también iremos organizando que cada 20 minutos aproximadamente va a haber catas continuas, es decir, catas de un vino especial que una bodega quiere presentar, catas muy limitadas también, evidentemente, en las cuales cada 20 minutos va a haber una rotación de bodegas para que sea dinámico y que sea muy atractivo de cara al participante. Bueno, yo creo que esto es el, creo en el método de acercamiento a la bodega hacia el consumidor, ellos tendrán su oferta de vinos, tendrán sus ofertas eroturísticas, porque al final lo que es importante a la gente que le gusta el vino, tenemos que tener conocimiento del vino por sí, pero también de las tradiciones y de todo lo que concierne y todo lo que conlleva el túnel del vino. Bueno, yo simplemente decir que es un lugar, o va a ser un lugar, yo creo, ideal y perfecto para descubrir lo que son los vinos de Valdepeña, y no solo de Valdepeña, sino los que van a acompañar, en un entorno fabuloso que entiendo que, si Dios quiere, y nos acompaña esas noches ya de agosto tan agradables, que ya refresca un poco, pues compartirlo con amigos, con gente entendida, con mucho respeto, con mucha moderación, es nuestra seña de identidad para hacer este tipo de cosas. El vino no es para beberlo, para tragarlo, sino para disfrutarlo y para hacer partícipe de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Poco más que decir. Agradeceros también a los medios, siempre la cobertura que nos dais, no solo para hoy que estéis aquí, sino de lo largo delante de todo el año, que bueno, que os lo he dicho personalmente a muchos de vosotros, pero para mí, para la asociación, pues es motivo de gratitud que siempre que estamos ahí nos apoyéis. Y bueno, no sé qué más hay que decir, sino que agradeceros a todos los que están aquí, incluso a Francisco, que está aquí a mi izquierda, como vicepresidente, pues también la colaboración y el trabajo que pone a disposición de esta asociación, que para mí la asociación es la más importante de este carácter, como amigos del vino, pues en España. Contar con más de 30 años de historia y con más de casi 600 socios, pues creo que tenemos que estar aquí en Valdepeñas muy orgullosos de lo que se está haciendo. Pues nada, si tenéis alguna pregunta. No se ha contido para el fin de semana, el día 31 horario de mediodía, ¿no es de morosía? No, porque tenemos un riesgo, primero que las bodegas también se cansan, hay que pensar muchas veces en las bodegas, porque muchas veces, de verdad, cuando hacemos algo lo pensamos, no porque lo agonicemos, sino pensamos en las personas que va a asistir, pero también no hay que perder de vista lo que quiere la bodega. La bodega está en vendimias, está con sus cosas, que tiene que moverse y a veces es dificultoso y después de cuatro días pues es un poco agotador, ¿no? Eso por un lado. También está el tema de la climatología. ¿Es posible que a la luz de la mañana? No lo sé, porque si se hubiese celebrado, pues tener muchas papeletas que tengamos ahí un calor, vamos, terrible, ¿no? Y además, bebiendo vino, pues puede ser terrorífico, ¿no? Entonces, bueno, sí quiero decir una cosa que se me ha pasado antes, que evidentemente el acceso va a ser a varios de 18 años, eso no hay ninguna duda y también decir que este año también añadimos que contamos con la colaboración y con la participación del establecimiento Ágape porque va a facilitar lo que es el aperitivos a precios muy económicos, que es lo que hemos hablado con ellos, porque evidentemente no es un sitio, no queremos que el túnel del vino sea una romería ni mucho menos, queremos que sea un sitio con respeto. También entendemos que para tomar vinos hace falta acompañarlo algo de alimento, pero un aperitivo que tendrá la gente la posibilidad de adquirir dentro del evento. Eso también es otro tema importante a destacar y bueno, lo que decía es Julián, pues un poco no lo hemos valorado por eso, por las dos cosas, sobre todo por las bodegas, por el trabajo y porque la temperatura puede ser muy terrible. ¿Alguna cuestión más? Francisco quiere apuntar a alguna cosa. Creo que, bueno, ya lo ha dicho Vicente, uno de los temas que creo que es muy importante en el cambio que se va a dar va a ser precisamente las catas cada media hora de las distintas bodegas, porque las bodegas van a tener la posibilidad de ofrecer sus vinos, de presentar los vinos, de poder presentar innovaciones dentro de lo que es el túnel del vino, cosa que anteriormente esto no se hacía. Y esto es muy importante bajo nuestro punto de vista porque es el respeto a las bodegas de que darle esa oportunidad de poderlo hacer. Entonces, eso es bastante importante. ¡Gracias!